Esta es una de las imágenes de la mañana. Los operarios colocándole una mascarilla a dos de las más célebres estatuas de la ciudad, Calipso y Hércules. Una acción con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de que es obligatorio el uso de un elemento que contribuye a protegernos a todos. Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy la actualidad de la jornada nos deja otras noticias a destacar. Desde este sábado y hasta Nueva Orden se cierran las playas al baño. Así lo han decidido las autoridades tras el repunte de casos por coronavirus. Sí se permitirá el paseo y la práctica deportiva. La clausura de las playas en estos días para el baño. La clausura para el baño está en Nueva Orden. Es una medida que se considera necesaria ante esta situación que se ha producido en estos últimos días. La doctora Ceutí Nieves Martel del Hospital Clínico San Carlos de Madrid considera que Ceuta no está preparada a nivel sanitario para afrontar un fuerte rebrote de COVID-19. Me da mucha angustia pensar que pudiera haber un pico relativamente alto porque probablemente no pudieran dar abasto los servicios sanitarios. El ingreso mínimo vital es ya una realidad. El Ejecutivo Central ha aprobado el decreto ley que da luz verde a esta nueva prestación de la seguridad social, cuyo principal objetivo es redistribuir la renta y mitigar la pobreza atendiendo a las familias más vulnerables. Así arrancamos ya el repaso de la actualidad de este viernes 29 de mayo. Comenzamos. El gobierno de la ciudad ha decidido cerrar la playa para el baño en virtud de la cogobernanza con el Ministerio de Sanidad ante el brote de positivos registrado en las últimas horas y de cara a controlar una peligrosa situación de contagio. Sí estará autorizado el paseo y la utilización deportiva hasta nuevo aviso. Las playas de Ceuta quedan cerradas para el baño, aunque no así para el paseo o la práctica deportiva, por acuerdo del Consejo de Gobierno en su jornada de hoy. Se está valorando en estos momentos por la propia consejería la clausura de las playas en estos días para el baño. Clausura para el baño hasta nueva orden. Es una medida que se considera necesaria ante esta situación que se ha producido en estos últimos días. Por tanto, reitero que es importante por parte de todos nuestra responsabilidad en cumplir con los distanciamientos y con las medidas de seguridad para evitar los contagios que se sigan produciendo a partir de estos momentos. Las acciones legales contra los incumplimientos serán duras sanciones para evitar contagios y a este respecto los agentes tienen instrucciones precisas para quienes no respeten el distanciamiento social, la utilización de mascarillas o la separación de dos metros en las terrazas. En estos momentos está la Consejería de Sanidad contemplando y con las consejerías implicadas pues la actuación que se tiene que realizar ahí, pero la actuación en la que he dicho es clausurar la playa para el baño en estos días. En cuanto la Consejería de Sanidad estime que se puede reabrir, pues se abrirán otra vez las playas. En cuanto al cierre de los polideportivos de Santa Amelia y La Libertad, el portavoz ante el Gobierno se ha pronunciado acerca de la decisión que adoptará el Ejecutivo local al respecto. El portavoz del Ejecutivo local ha dado cuenta de una serie de acuerdos con entidades sociales y de otros ámbitos en los que se ha pronunciado el Consejo de Gobierno en su reunión de esta mañana. Por parte de la Consejería de Fomento y Turismo se ha llevado la ampliación de una licencia de vara-terraza en un local del Centro Comercial El Coso. Esto es preceptivo que sea acordado por parte del Consejo de Gobierno según establece la reglamentación en vigor. De otro lado, una concesión de una transferencia a cuenta de 200.000 euros al Hotel Puerta de África que, como saben, ya se había aprobado la ampliación de capital por parte del Consejo de Administración de la Sociedad y que daba el desarrollo a la Junta General. Era necesario este anticipo para atender la necesidad del hotel que, como saben, ha estado a disposición de las autoridades sanitarias durante el estado de alarma. De otro lado, también se ha llevado a la aprobación de la modificación técnica del proyecto correspondiente al encargo de obras ordinarias de la reforma de la Avenida Alcalde Sánchez Prados, Plaza Virgen de África, Calle Jáudenes y Aledaños. Se aproba dicha modificación, que se trata de un proyecto modificado a coste cero y, por tanto, eminentemente técnico. Esta resolución se va a publicar en el boletín de la ciudad, en la web oficial y en el portal de transparencia. Uno compró hoy por cuantía de 223.000 euros. El número de trabajadores que están en base a este convenio son nueve y el objeto es atender las demandas de usuarios con parálisis cerebral o grave discapacidad motriz y ofrecer así la posibilidad de disfrutar de actividades de ocio fuera de su entorno habitual. Y también un convenio con APASFIDE por una cuantía de 114.000 euros. El número de trabajadores que cubre son seis. Y el objetivo es la actividad de integración social que ayuden a mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas sordociegas, así como la de sus familiares. La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ha llevado a acuerdo del Consejo de Gobierno un gasto plurianual para la contratación del suministro de vestuario para la policía local por un periodo de dos años prorrogables por otros dos y con un presupuesto total de 320.000 euros. Tras el incremento de positivos por coronavirus, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como la policía local, van a intensificar los controles diarios. Desde el Centro de Coordinación Operativo que gestiona la lucha contra la pandemia, se vuelve a hacer un llamamiento a todos los ceutíes para que atiendan al compromiso y la sensatez. Debido a la irresponsabilidad e insolidaridad de algunos ciudadanos, la ciudad se encuentra en una situación delicada de la que tan solo podremos salir si cada uno de nosotros asume su responsabilidad como persona y como ciudadano. Recordar que atentar contra la salud pública es una práctica constitutiva de delito. El superintendente de la policía local cree que el momento de recordar las normas ya ha pasado, lo cual supone que es posible que haya un aumento de las sanciones. Ya la llamada de atención llega en un momento en que están agotadas, o sea que vemos un coche donde cuatro o cinco ocupantes no son familia, no son convivientes y van desprovistos de mascarilla, pues esos cinco lógicamente ya en esa palabra lo que corresponde es llevar a cabo una denuncia. El que va por la calle, bueno, pues puede ser que en ese momento, o la lleva mal puesta, puede ser que en ese momento, bueno, pues por alguna circunstancia o tenga una limitación física que le habilite a no llevar la mascarilla. Todo eso vendrá, me imagino, me imagino no. Viene presidida una conversación y una valoración del policía que bastante criterio tiene y como digo, el último recurso que usa es la sanción o la denuncia. Desazón, esa es la palabra que define el estado de ánimo del jefe de servicio de medicina preventiva del INGESA. Y es que el rebrote de casos positivos está dando al trase con todo el trabajo realizado durante los últimos meses. Estaríamos casi al principio. Eso es lo que causa un poco más de, pues eso, de desazón, ¿no? Porque, es decir, hemos trabajado muchísimo en estos dos meses, ¿no? Un poco más de dos meses, ¿no? Para tres meses. Pero no tenemos que volver, tenemos que intentar no volver atrás como sea, ¿no? Y para eso hay que tomar las medidas ahora con mucha intensidad. Por eso estamos haciendo hoy muchísimas más pruebas e intentando analizar el mapa epidemiológico de la forma lo más exhaustiva posible. Y si hubiera que tomar medidas de mayor intensidad, pues yo sé que la autoridad sanitaria, que en este caso es la consejería, pues las va a tomar inmediatamente. Y me refiero, pues si hubiera que, pues en un momento dado, pues tener que tomar medidas con alguna zona o con algún barrio. 56 llamadas recibió ayer el teléfono de atención al coronavirus de Ceutíes que decían haber tenido síntomas de la enfermedad. Un aumento espectacular de llamadas que han pasado de 3 a 56 en un solo día. Un hecho que puede deberse a un aumento real de los contagios o a la psicosis creada por el rebrote de positivos. Claro, ha sido brutal ese aumento. Quizás la cifra que más ha subido en esta semana en proporción al resto de veces. Porque, bueno, llevamos dos días o tres en los que no paran de aumentar los casos. Los ciudadanos se han asustado. Mucha gente vuelve, es cíclico, ¿no? Antes, al principio de poner este teléfono, nos preguntaban por los síntomas, por si le pasaban, estaban viviendo situaciones con síntomas coincidentes, compatibles con COVID-19. Ahora, más tarde nos preguntaban, pues, ¿quién puede salir y quién no puede salir? Y vuelve otra vez estas llamadas de personas que sienten síntomas, de personas que tienen miedo, como es lógico por estos días que estamos viviendo últimamente. El ingreso mínimo vital es ya una realidad. El Ejecutivo Central ha aprobado el decreto ley que da luz verde a esta nueva prestación de la Seguridad Social, cuyo principal objetivo es redistribuir la renta y mitigar la pobreza, atendiendo a las familias más vulnerables. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el decreto ley que pone en marcha el ingreso mínimo vital que pretende ayudar económicamente a más de 800.000 hogares españoles. Con el foco puesto en la erradicación de la pobreza extrema, será compatible con otro tipo de rentas salariales e incluirá incentivos al empleo en forma de bonus para aquellos que empiecen a trabajar. La vulnerabilidad provocada por la crisis del coronavirus ha hecho que el Gobierno ponga en marcha esta medida que tratará de paliar las necesidades de muchas familias. Está dirigido a gran variedad de tipologías familiares, incluyendo los hogares unipersonales. La cantidad a percibir variará desde los 462 euros hasta los 1.015 euros y es aplicable a todas las personas de entre 23 a 65 años, o desde los 18 si se tienen menores a cargo que residan en España desde hace un año. Para que se pueda recibir dicha prestación, el hogar ha de tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su unidad de convivencia. La prestación se cobrará mensualmente y hasta en 12 pagas. Se podrá solicitar a partir del 15 de junio a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario. En pocos días se pondrá a disposición de todos los interesados un teléfono de información en línea 900. 11 entidades financieras adheridas al ICO conceden préstamos sin intereses a familias afectadas por COVID-19 para satisfacer puntualmente el pago del alquiler de su vivienda habitual. Personas que hayan visto mermados significativamente sus ingresos o que hayan sido despedidos del trabajo o que tengan menores o dependientes a su cargo se pueden beneficiar de estas ayudas. Estos préstamos cubren un máximo de seis mensualidades con un tope de hasta 900 euros por mensualidad y con retroactividad al 1 de abril. Estos microcréditos los solicita el inquilino que tiene hasta seis años para devolverlos. La lista de entidades financieras adheridas se puede consultar en la web de ICO que actualiza diariamente la información. La sede de la Unidad de Trabajo Social traslada su ubicación al Centro Social del Mayor situado en la calle General Aranda número 2. El horario de atención al público será de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde. Dos trabajadores sociales informarán y orientarán a los interesados sobre los recursos sociales existentes adecuados a sus necesidades. El personal de la Unidad de Trabajo Social gestionará las prestaciones económicas, sociales y de apoyo a las familias. Esta unidad es una de las tres que trabajan en la ciudad, junto a la de Príncipe Alfonso y Benzú, además de las instalaciones de la Consejería de Servicios Sociales en Jadú. La agrupación reformista de policías solicita confianza en las unidades de policía judicial del cuerpo. Lo hace después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid haya confiado a la Guardia Civil una investigación en la que ha dejado al margen de las diligencias previas abiertas a unos profesionales que forman parte de las unidades orgánicas y adscritas de policía judicial del Cuerpo de Policía Nacional. Esto supone, según esta agrupación reformista, una clara discriminación profesional a cientos de funcionarios que a diario atienden requisitorias de jueces y fiscales en la especialidad delictual o técnicas de investigación. La senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, ha imputado al ministro de Interior el trato bochornoso que dispensa a cuerpos y fuerzas de seguridad y a funcionarios de prisiones. También recrimina a Grande Marlaska el trato de favor a dos etarras a los que ha permitido viajar a otra comunidad para enterrar a un familiar. Yolanda Merelo, senadora de Vox por Ceuta, ha calificado de bochornoso el trato del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande Marlaska hacia los cuerpos de seguridad del Estado y los funcionarios de prisiones durante la gestión de la crisis del coronavirus. El trato que reciben de su ministerio los cuerpos de seguridad en esta pandemia es bochornoso. No cree usted que tienen derecho a estar protegidos, que deben tener la tranquilidad después de sus turnos de mañana, tarde y noche, llegar a sus casas y saber que no van a contagiar a sus familias. ¿Ha dado la suficiente protección a los que nos protegen, a los que velan por nuestra seguridad? También le tenemos que recordar a los funcionarios de prisiones. Merelo ha denunciado el trato de favor recibido por dos terroristas de ETA a los que se ha permitido viajar a otra comunidad autónoma para enterrar a un familiar. Señor ministro, millares de españoles han tenido que enterrar a sus padres, madres, abuelos, en la más estricta soledad en estos meses y hoy en día hay muchos que no han podido visitar aún a su familia por encontrarse en comunidades autónomas distintas. ¿Nos puede explicar el porqué de este privilegio a unos terroristas? Además de reprocharle su intento de coartar la libertad de expresión de los ciudadanos al tratar de impedir una manifestación. ¿Va a negar también su arbitrariedad, señor ministro, en el intento de impedir las manifestaciones del sábado 23 de mayo? Tuvieron que ser los tribunales in extremis los que las autorizasen. Por el contrario, para una manifestación separatista, todo facilidades. También ha echado en cara al ministro las recientes destituciones y ceses en ámbitos de su competencia, al tiempo que le ha advertido que en caso de tener relación con la causa abierta del 8M, tendrá que aclararlo ante los tribunales. La segunda intervención de la senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, ha sido para exigir a Marlaska igualdad y equidad para todos los españoles con independencia de lo que hayan votado, señalando que no es Vox quien genera odio, como el ministro del Interior señala en el Parlamento, sino que lo generan contra Vox, instándolo a que investigue a los que apuntan a Vox y les amenazan en las redes sociales a quienes disparan a sus coches en las manifestaciones y desde el mismo Congreso. Una vez más, no nos contesta y vuelve a negar la mayor como un reo que se siente culpable. No somos nosotros los que generamos odio, como nos acusa a usted desde el Parlamento. El odio lo generan contra nosotros. Investigue a los que nos apuntan y amenazan desde las redes y a los que disparan a nuestros coches en las manifestaciones. Apliquen el reglamento del Congreso en vez de buscar excusas en las redes cuando nos insultan en dicha Cámara. Investigue a quien cometa delitos. Hágalo sin ideología, señor ministro. Odimita. Pruebe que se ocupa de todos los españoles porque no es ministro de Interior de los votantes del PSOE o de Podemos. Es ministro de Interior de todos, incluso de los que no le hemos votado. Esa es la grandeza de la democracia. Por eso, como representante de más de cuatro millones de votantes, le exijo igualdad y equidad para todos los españoles con independencia de lo que hayan votado. Odimita. Muchas gracias. MDI-C exige la realización de pruebas de COVID-19 que se haga extensible a toda la población. Consideran desde MDI-C que las dos administraciones deberían coordinarse para realizar las pruebas de COVID-19, principalmente a las personas consideradas de riesgo y vulnerables. Desde el comienzo del estado de alarma, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha propuesto la realización de test masivos como medida para controlar la situación de la pandemia en nuestra ciudad, como así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y lo llevan a cabo muchos países en la lucha contra la pandemia. A pesar de ser conocedores, que tanto por parte de la INGESA como del Ejecutivo local se había realizado la compra de miles de test, la información es aún ambigua, puesto que no acaban de definir cuál es el criterio para su realización, dice el MDIC en un comunicado de prensa. El pasado 6 de mayo, el Ministerio de Sanidad cifraba en 17.400 el número de test enviados a Ceuta desde el inicio de esta crisis sanitaria y hace unos días el alcalde anunciaba que el Ayuntamiento había recibido los 10.000 test procedentes de China, a los que hay que sumarle los 2.400 que ha donado Festina y los 500 adquiridos a un proveedor local, casi 13.000 test que supuestamente sirven para controlar la situación epidémica durante la desescalada y poder detectar la posibilidad de un nuevo brote, señala el MDIC. Es por ello que después del repunte de casos que la irresponsabilidad de unos pocos ha provocado, el MDIC exige la realización de pruebas priorizando a la población de riesgo y haciéndolo extensible al resto de la ciudadanía. Consideramos que tanto el Ejecutivo local, dice el MDIC, como el INGESA no pueden esperar a un rebrote cuando la ciudad ha dado un paso atrás en el avance contra el COVID-19. Y el secretario general del Partido Socialista, Manuel Hernández, hace un llamamiento a los Ceutíes para que respeten las normas y recomendaciones establecidas para evitar el repunte de COVID-19. El secretario de los Socialistas, Ceutíes, dice que no es admitible que la actitud irresponsable de unos pocos ponga en peligro los esfuerzos hechos por la mayoría de la población. La Comandancia General de Ceuta ha rendido esta mañana a las 12 y media en el acuartelamiento Fuentes Pila un sentido homenaje a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y del personal civil al servicio de la Administración Militar que han fallecido en acto de servicio por COVID-19. Además, se ha recordado a todas las víctimas de la pandemia en un sencillo y reducido acto presidido por el Comandante General de la Ciudad, Alejandro Escámez Fernández. Con este acto, las Fuerzas Armadas se unen a la declaración de luto oficial decretado en todo el territorio nacional. Hoy hemos hablado con una doctora Ceutí que desempeña su labor profesional en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Nieves Martel cree que el sistema sanitario Ceutí no está preparado para un rebrote fuerte y para un impacto grave de la pandemia en la ciudad. Me da mucha angustia pensar que pudiera haber un pico relativamente alto porque probablemente no pudieran dar abasto los servicios sanitarios. Para que os hagáis una idea, nosotros teníamos 40 camas de UVI y tuvimos que convertirnos en 90 camas de UVI. Y esa elasticidad para poder afrontar los casos más graves de la pandemia no creo que se pueda realizar de una manera adecuada con la estructura sanitaria que tiene Ceuta. Aquí todos los anestesistas se pusieron de intensivistas, pero estamos hablando de un número de personas muy alto. Y el personal que tiene Ceuta no sé si es capaz de adaptarse y flexibilizarse para poder contener un pico excesivamente alto con gente realmente enferma. Desde esta mañana, Hércules y Calipso llevan mascarilla. Se trata de concienciar a la ciudadanía de que es obligatorio el uso de un elemento que contribuye a protegernos a todos. Calipso y Hércules ya cuentan con su mascarilla. Un acto simbólico llevado a cabo esta mañana y que sirve para recordar a todos la obligatoriedad del uso de la mascarilla, un uso básico y primordial sobre todo ahora cuando estamos inmersos en pleno rebrote de la pandemia en Ceuta y en una situación incluso peor que al comienzo del confinamiento. Y nos pareció una idea muy buena sobre todo para concienciar a la gente del uso de la mascarilla que es importantísimo. Todavía estamos en plena pandemia y es necesaria ese uso y sobre todo también el agradecimiento a todos los compañeros profesionales sanitarios que han dado la vida para que esto se pueda controlar. Hoy en concreto, que después de las malas noticias de ayer, pues también creo que concienciar un poco a la gente de que la mascarilla, las distancias y que no volvamos a la casilla de salida porque sería desastroso no solo sanitariamente sino económicamente también. Hemos estado hoy en la farmacia Virgen de África, uno de los establecimientos que están distribuyendo salva orejas para que la gomilla de las mascarillas no apriete tanto, evitando así la incomodidad que puede provocar en algunas personas. Hablamos ahora de consejos porque estamos ya tan desesperados a veces de las mascarillas, el agobio, pero no nos queda más remedio que llevarlas y muchas veces nos desesperamos porque la tirantes de la gomilla pues se nos va las orejas para adelante. Nos hemos venido hasta la farmacia Virgen de África porque aquí se está distribuyendo esos salva orejas que nos salvan también además el alivio, ¿no?, de tener esa presión ahí de la gomilla en esta parte de nuestro cuerpo. Vamos a pasar al mostrador porque está Alicia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Alicia, pues venimos a conocer esa iniciativa que Máquer Ceuta os ha dejado salva orejas, a ver si podemos verlo para que nos cuente. Mira, te los enseño. Como bien has dicho, es una empresa de aquí de Ceuta que se llama Máquer Ceuta que nos ha donado unos cuantos salva orejas que fabrican ellos para que los regalemos a la población. El reparto va a ser equitativo, de momento vamos a dar uno por persona y ya la semana que viene sí traeremos más para poder venderlos y que todo el mundo pueda acceder a ellos. Es decir, que ha donado una cantidad de salva orejas y posteriormente ya sí será comercial, ¿no? Eso es, sí, seguramente la semana que viene. ¿Sabéis el precio que podrá tener? Todavía no, la verdad que todavía no. ¿Y cómo ha sido la distribución en estas primeras horas? Pues nada, sí, la gente está viendo una acogida y la verdad que es que es verdad que te duelen las orejas del elástico, así que va muy bien. Y más en momentos de agobio, como comentábamos. Eso es de tantas horas, hay gente que lo usa muchas horas, la mascarilla, y te afecta un poquito más. Y cuando vienen los clientes a comprar cualquier tipo de solución hidroalcohólica o algo, ¿ya se lo ofrecéis o ellos pueden...? Sí, se lo estamos ofreciendo a todos. Ya te digo, de momento es solamente uno por persona, por la cantidad que tenemos, pero se lo solemos dar con toda la compra. Recordamos que también en farmacias como Hispania, esta es la que nos encontramos, Virgen de África, Parra y Amores, o también en la tienda Empire de la Marina, es donde se está distribuyendo los puntos. Eso es, sí. Que nos va a servir de modelo, también trabajadora de esta farmacia. ¿Cómo debería ser? Pues mira, ella ahora mismo tiene, como tiene el moño, se lo vamos a aplicar por aquí, ¿vale? Tiene varios escaloncitos, digamos, para regularlo y que te quede bien ajustada la mascarilla, de tal forma que se cubra siempre la nariz y la boca, que no quede al aire. No duele. El Ministerio de Sanidad ha hecho pública una guía sobre el etiquetado, indicadores de seguridad y conservación, tanto de los geles como de las soluciones hidroalcohólicas. El Ministerio de Sanidad ha informado que tanto los geles como las soluciones hidroalcohólicas, que debido a la crisis del coronavirus usamos a diario, tienen contenido en etanol, por lo que son inflamables. Al tener naturaleza biocida deben de incluir en el etiquetado los riesgos potenciales, así como los consejos básicos para su uso. Un pictograma indicativo de la y fácilmente identificable debe de presentarse en el etiquetado, ya que el contenido en etanol puede provocar irritación ocular grave y en caso de ingestión la toxicidad es elevada. En el caso de geles y soluciones hidroalcohólicas de naturaleza cosmética, no se tiene la obligación de presentar dicha información en el etiquetado debido a la gran variabilidad de alcohol que pueden contener. Por ello, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aconseja evitar aplicar los geles y soluciones hidroalcohólicas en zonas sensibles de la piel, evitar que los botes de dichos productos estén en contacto directo con focos extremos de calor, evitando la exposición solar directa. Además, recomiendan evitar fumar justo después de utilizarlos y almacenarlos en un lugar ventilado y fresco. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente y acudir al experto sanitario en caso de irritación permanente o ingesta. Según datos facilitados hace unos instantes, ningún positivo y dos personas curadas se han registrado en la última actualización de esta tarde que el ingesa acaba de facilitar. Todas las personas que estaban hospitalizadas han dado negativo en la PCR y una de ellas ha sido dada de alta. El otro curado proviene del domicilio. A día de hoy hay en nuestra ciudad 27 casos activos y 173 curados. En Ceuta se han registrado hasta el momento cuatro fallecimientos por COVID-19. Recuerden que en caso de presentar síntomas graves relacionados con esta enfermedad, permanecen operativos los teléfonos 112 y 061. Estos números solo están disponibles para casos graves. El presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, ha valorado para RTVE la decisión final de la Federación Española de Fútbol de dar por finalizadas las competiciones no profesionales debido a la crisis sanitaria, lo que ha dejado al Ceuta como quinto clasificado fuera del playoff express de ascenso a segunda B. García Gaona entiende que ha sido una pena pero que la situación es excepcional y hay que aceptarlo acordado. Hemos visto lo que hemos visto desde el que se tomó esa decisión hasta la fecha de hoy, donde todavía ni ha comenzado la primera y segunda división, ni ha comenzado los play-offs y todas las expectativas y todas las alternativas que se están tomando, pues pienso que fue la más correcta en ese momento. El injusto del que el Ceuta se ha quedado fuera de los play-offs, bueno, personalmente, personalmente te puedo decir que sí, que un poco lo he visto injusto, pero bueno, también hay que valorar otra serie de aspectos como hemos valorado y hemos hablado, sobre todo entre Luay y yo. Te puedo decir, lo sabe él perfectamente, digamos que soy el único presidente de los 22 territoriales en el cual discordeaba con todo el resto. He defendido que por favor que se diese la oportunidad o la posibilidad de ampliarla a un quinto, a un sexto o incluso como otras alternativas que había hasta el octavo. Más que injusto, pues es una lástima, puesto que es un club que había hecho una inversión muy fuerte, que todos, digamos, las instituciones habíamos un poco, habíamos empujado y habíamos ayudado para que este año la ayuda incluso por parte de la ciudad fuera incluso mejor. Las ayudas de la Real Federación Española de Fútbol también han sido mejor que en otros años y se pintaba bien. Jugamos en un grupo andaluz con 19 equipos andaluces, con los cuales la verdad que nos une una gran, una excelente relación, tanto a nivel de federación como me consta que el propio Luay tiene muy buena relación con muchos de los clubes andaluces. Pero bueno, a la hora, la verdad, cada uno mira un poco sus propios intereses. García Gaona estima que hasta el mes de noviembre, como muy pronto, no dará comienzo la próxima temporada de fútbol y futbol sala debido a la crisis sanitaria. Por tanto, toca esperar al menos cinco meses hasta que vuelva la competición. Mínimo, mínimo, para antes del mes de noviembre no habrá ningún inicio de ningún tipo de competición, ni profesional, ni no profesional. Y bueno, tendremos que tener paciencia porque, bueno, que no haya ningún repunte, que no haya ninguna nueva repunte de este virus y que todo vaya como se prevé que puede ir de manera satisfactoria. Y bueno, y darle gracias a Dios que esto vaya bien, que tengamos un verano lo más leve y mejor posible con toda esta problemática que tenemos encima y esperar estos meses. A todos, pues bueno, muchísimas gracias, la verdad, por vuestra confianza y esperemos, espero vernos pronto, digamos ya, en este tema del fútbol y futbol sala que tanto nos gusta a todos. La Unión África-Ceutí ha dado por cerrada la temporada finalizada antes de tiempo debido a la crisis sanitaria del coronavirus con una reunión telemática entre directivos, cuerpo técnico y jugadores. El futuro del equipo en la próxima campaña en segunda división está por despejar a la espera de conocer la subvención de la ciudad. La Unión África-Ceutí ha dado por cerrada la temporada 19-20, finalizada cuando aún restaban siete jornadas debido a la crisis sanitaria del coronavirus con una reunión telemática entre directivos, cuerpo técnico y jugadores. Una campaña en la que el conjunto blanco y negro ha conseguido la permanencia al concluir la liga sin descensos, aunque los ceutíes ya estaban fuera de la zona fatídica cuando se suspendió la competición. El ceutí estaba en concreto con una renta de cuatro puntos sobre el descenso y dando la sensación de encontrarse en el mejor momento de la temporada. El vicepresidente de la entidad, Felipe Escane, se dirigió a los jugadores a modo de despedida, aunque también les comunicó que toca esperar un poco y que no se va a dar ningún paso hasta conocer cuáles van a ser las posibilidades económicas la próxima temporada una vez que la ciudad le comunique la subvención para ese nuevo ejercicio, en el que los blanquinegros repetirán presencia en la segunda división de futbol sala. La plantilla se va de vacaciones con algunas mensualidades pendientes, ya que el club permanece aún a la espera de que la ciudad le ingrese las cantidades correspondientes a la subvención de este ejercicio. De la plantilla solo hay un jugador con contrato en vigor para la próxima campaña. Se trata del murciano Juan Framboitia, que llegó como refuerzo en el mercado invernal. La idea del club es renovar a varios de sus jugadores, así como al técnico Santi Valladares, que también está en principio por la labor de continuar, aunque todo va a depender de cuál sea finalmente el proyecto en esa temporada venidera. El presidente del club deportivo Camoens, Jesús Ortiz, ha anunciado su dimisión irrevocable por causas puramente extradeportivas con el entrenador de su primer equipo de segunda división femenina de futbol sala, José Luis Quintana, al que ha calificado de inestable y poco transparente con un ego supremo y ha acusado de querer desmantelar la base del equipo después de que el pasado miércoles 27 de mayo se le comunicase su destitución. Quintana ha anunciado que le responderá en las próximas horas. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy a propuesta de la Consejería de Juventud y Deporte los convenios de colaboración con el Club Los Delfines y el Club Natación Caballa por un importe total de 215.000 euros para el desarrollo de sus respectivas actividades deportivas. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este viernes a propuesta de la Consejería de Juventud y Deporte los convenios de colaboración con el Club Los Delfines de Pirahuismo y del Club Natación Caballa. El convenio de los delfines asciende a 143.000 euros. Para la realización de las actividades de las escuelas de pirahuismo y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva el importe es de 143.000 euros y más de 1.500 usuarios se benefician de este acuerdo. Y el convenio con el Club Natación Caballa asciende a 72.000 euros. De los que se benefician casi 800 menores de un acuerdo cuyo objetivo es la realización de las actividades de la Escuela Deportiva de Waterpolo, tecnificación y actividades escolares. Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para este fin de semana. Para mañana sábado tendremos levante moderado con temperaturas que oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 23 de máxima. Y para el domingo temperaturas similares, 18 grados de mínima y 23 de máxima. Continuará el viento de levante moderado. La farmacia de guardia en el día de hoy es Puya. El número agraciado de la Cruz Roja es el 401. Y este primer fin de semana de la fase 2 invita a salir con precaución a la calle después del rebrote que estamos sufriendo en nuestra ciudad. En cualquier caso, si deciden salir, háganlo con todas las precauciones y medidas de distanciamiento social e higiene posible. Si deciden apostar por quedarse en casa y ver la televisión, aquí van algunas recomendaciones. Este viernes se estrena en Movistar Plus Terminator Destino Oscuro, la secuela directa de Terminator 2 El Juicio Final. Es decir, esta sexta entrega de la franquicia hace como si no existieran las tramas de las tres películas anteriores de la saga e imagina un nuevo futuro en el que el salvador de la especie humana ya no puede ser John Connor. Regresan a la franquicia Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger y se incorporan Mackenzie Davies, Natalia Reyes y Gabriel Luna. Y por último, esta semana hemos conocido por fin la fecha de estreno de la esperada tercera temporada de Dark. Será el 27 de junio. Cabe recordar que la segunda temporada de esta serie alemana dejó la narración en suspenso abriendo nuevas posibilidades en esta intrincada e intensa historia de viajes en el tiempo. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad las bases del concurso de ideas para el diseño de la marca turística de Ceuta. Dirigido a profesionales acreditados y agencias de publicidad, el objetivo es renovar la identidad de la marca turística que define nuestra ciudad. Dotado con 5.000 euros, el profesional que quede en primer lugar está obligado a desarrollar un manual de identidad gráfica de la marca que incluya el uso del logo, su escala de colores, así como la tipografía en diversas aplicaciones y en papel, tanto a color como en blanco y negro. Una única propuesta de diseño se podrá presentar por participante compuesta por una imagen logotipo, un eslogan y una memoria del diseño de hasta dos páginas. Además, todos los interesados deberán incluir una reseña sobre la relación que les une a Ceuta. Y hasta aquí el informativo de hoy. Noticias Ceuta regresa el lunes a las 8. Disfruten del fin de semana.